¿Qué es la cámara multisensorial? Un cuarto donde te permite aislar por completo a la persona, entonces tú sabes cómo cuantificar qué tanto estímulo necesitas o qué estímulo es el que necesitas acorde a la patología o a la lesión que pueda llegar a tener el individuo con el que esté trabajando. Tenemos lo que son los paneles de luz, fibra óptica que te ayudan por ejemplo para empezar a abrir el campo visual, contamos con el túnel sin fin para fin de estimular lo que es el gateo, el tubo de pelotas, seguimientos visuales por medio de las pelotas, la vibración que ejerce el mueble. Te ayuda también a trabajar la estimulación sensorial del individuo, contamos con una alberca de pelotas, eso te ayuda también a trabajar el esquema corporal como el individuo empieza a reconocer la posición de sus manos, su pierna, su cabeza en el espacio. La otra vertiente como te decía de la cámara es trabajar el área de más relajación, lo puedes trabajar incluso con personas que tienen alteraciones ya sea del corazón. Tenemos el caso de Diego, es un bebé que nació de 6 meses, tenía pocas probabilidades de vida, tuvo convulsiones y estuvo dentro de un hospital cerca de 3 meses después de haber nacido, tuvo un desfase en su edad de maduración y cronológica de 3 meses. Esto quiere decir que su sistema nervioso no estaba avanzando de la manera adecuada que como estaba avanzando su edad cronológica, sus meses que tenía de nacido. Él llegó aquí, no hacía ningún seguimiento visual, tú le podías enseñar una luz, un sonido o algo y él no daba alguna actividad de respuesta hacia ese estímulo. Gracias a la fibra, cuando apagamos todo y solo dejamos un estímulo visual, su neurólogo está sorprendido porque a él tú lo ves y no podrías decir que él había tenido algún desfase tan grande como el que él tuvo.